Hola, hoy te voy a decir cómo tener dos cuentas administrador en Windows 10 y lo voy a hacer desde cero, es decir desde crear la nueva cuenta. Para esto tenés que ir a inicio, configuración, cuentas. Yo tengo esta cuenta que dice Ruben como cuenta local administrador, también sería lo mismo si tuviese la cuenta de Microsoft, es todo exactamente igual. Lo que voy a hacer ahora es crear la nueva cuenta que también va a quedar como administrador, entonces tenés que ir a familia y otros usuarios, haces clic y después agregar otra persona a este equipo, clic acá. Eh, pará, me estoy olvidando, suscríbete al canal, es fácil, rápido y es gratis. Vas a tener muchos tutoriales para hacer los cambios que vos quieras en Windows y también usarlo de la mejor manera. Gracias y ahora seguimos. Entonces haces clic aquí, te va a salir esta ventana. Yo lo voy a hacer ahora con una cuenta de Microsoft, pero si vos querés hacerlo con una cuenta local es lo mismo. Abajo en la descripción te dejo el link de este tutorial donde está paso a paso cómo crear una cuenta local, o sea, sin el correo de Microsoft. Bien, ahora voy a poner mi correo entonces. Yo tengo el correo con Hulduk, pero con Hotmail es exactamente igual. Después haces clic en siguiente. Ahora en finalizar. Y listo, ya está creada la nueva cuenta. Ahora vas a la nueva cuenta, haces clic. Después en cambiar tipo de cuenta. Acá está como usuario estándar, haces clic. Y después clic en administrador. Aceptar. Y ya figura entonces la nueva cuenta como administrador. De todas maneras, todavía no está activa. Lo que hay que hacer para que funcione todo perfecto es cerrar sesión ahora y después abrir con la nueva cuenta. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cerrar esta ventana. Voy a cerrar sesión en esta cuenta. Voy a inicio. Después hago clic acá. Las dos cuentas, entonces, están como administrador. Esta y la nueva que hice. Cierro sesión. Hago clic acá. Ahora voy a abrir sesión con la nueva cuenta. Lo que va a pasar ahora es que se va a configurar el escritorio de la cuenta nueva. Lo que tengo que hacer ahora es escribir la contraseña de este correo que es con el que yo hice la cuenta. Si hiciste una cuenta local, pones la clave que vos elegiste. Pero en este caso tengo que poner la contraseña del correo. Después haces clic en iniciar sesión. Ahora sí, entonces, se está configurando el escritorio de la nueva cuenta. Todo lo que va pasando ahora lo hago más rápido para que no tarde tanto el tutorial, pero demora un poco más que lo que ves ahora. Bien, te va a aparecer esta ventana donde tenés que configurar la privacidad. Yo acá a todo le pongo que no. Total, después, en todo caso, se puede poner que sí, si querés poner que sí a algo. Pero bueno, eso es como vos quieras. Si querés ponerle algo que sí, no hay problema. Después haces clic en aceptar. Listo, ya se ha configurado la nueva cuenta. Está totalmente activa. Y por supuesto, la tenés como administrador. Vamos a ir a configuración entonces. Esto lo voy a agrandar. Ahora cuentas. Y ves entonces que la nueva cuenta también figura como administrador. Es decir, ahora en la computadora hay dos cuentas que funcionan totalmente en forma independiente. No es que una sea más que la otra. Son las dos cuentas y en cualquiera de las dos vos podés hacer los cambios que quieras. Son totalmente independientes. Si tenés alguna duda con esto, de cómo crear la cuenta o de cómo ponerla como administrador. Escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Hasta el próximo tutorial. Chau. Chau.